Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo muy especial, igual hago uno de estos dos años, depende de si es útil o no es útil para la gente donde vamos a ver todo lo que se ha hablado, todos los lanzamientos que están por llegar de Pathfinder 2nd edición que se ha comentado y se ha publicado, o sea, se ha dado la noticia en esta Pythocon de 2021 que es la segunda Pythocon online que van a hacer, además han confirmado que cuando se pueda hacer la Pythocon de forma presencial de nuevo quieren hacer una cosa híbrida, una mezcla híbrida de concentración donde sea online y además presencial porque han visto que online ha tenido un éxito en el número de mesas para la gente que juega o sea, esta vez creo que dijeron que había 950 partidas de rol online durante los 3 días, venez, sábado y domingo flipas, cuantas, eso son unos números que nunca han podido llegar en las Pythocon anteriores porque no tenían espacio suficiente para tantas mesas de rol pero bueno, vamos a hablar de lo importante, todo lo que ha salido o lo va a salir de Pathfinder 2nd edición vamos a dividir el vídeo en 3 secciones, por un lado lo que son los libros de reglas, los Hardcover Rulebooks que van a salir luego los libros de Lost Omen Settings, del escenario de campaña de Lost Omen más bien sería el escenario de la era de los presagios perdidos, que tenía aquí apuntado cuando entremos en cada sección os voy a decir qué son cada libro y qué características tienen o cómo se diferencian uno de otros y por último vamos a ver las aventuras que van a salir, estas aventuras van a englobar los Adventure Path, que son las campañas y los módulos y el One Shot que se publicó de hecho ayer así que vamos a empezar por Secrets of Magic bueno vamos a empezar por Secrets of Magic efectivamente que es un Hardcover Rulebook ¿qué es un Hardcover Rulebooks? o un libro de reglas pues es como el Core, que lo tengo yo aquí en español se lo pongo bien el libro de reglas básicas es un libro que te vienen reglas, te vienen opciones de clase, objetos y demás te vienen pues eso, clases, ancestros pero son principalmente libros que están pensados para hacerte personajes o mejorar o dar opciones a sus personajes ¿vale? tenemos por un lado el Core luego el año pasado salió el Advanced Players Guide que metieron nuevas clases, nuevos ancestros, etc, etc, etc ya os digo, esto está pensado principalmente en nuevas opciones de clase y reglas además también tenemos otra opción, o sea, otro que salió que es el Game Master Guide que también lo tengo está aquí que este lo que nos ofrece son variantes de reglas muy interesantes que se pueden utilizar como persecuciones, dual class, un montón de cosas vamos a ver esto aquí porque necesito los otros libros los siguientes libros de este tipo Hardcover Rulebooks que van a salir empezando por Secrets of Magic este va a salir en agosto de 2021 dentro de unos tres meses o dos meses depende de depende si es a principios o a finales no, es un especificado dicen que no van a ser como cualquier otro Hardcover Rulebook porque porque van a meter como como lore como más o más detalle, más información ¿por qué? porque por un lado, aunque va a tener un montón de hechizos nuevas clases, nuevas opciones de clase quieren meter como como se siente lanzar hechizos en Pathfinder que se siente como es, lo que opina la gente como se ven los lanzamientos de hechizos en diferentes regiones entonces como que va a tener ese toque de explicar la magia más allá de solamente meter nuevo contenido o nuevas variantes de magia o nuevas reglas de magia trae la clase del Summoner la clase del Magus más de 100 nuevos hechizos y objetos mágicos sistemas de magia alternativos como magia de sangre que suena muy bien armas Soulbound que es básicamente parece ser por el nombre son armas a las que linkeas o vinculas tu alma o un alma magia rúnica de Thassilon y mucho más además van a meter como Geomancer como unos arquetipos un poco raros y han dicho algo de que son opciones de arquetipos que vas a poder elegir a nivel 1 en vez de a nivel 2 y luego ya pero no lo entiendo muy bien porque han dicho que luego a nivel 2 algo que tengan doté nivel 2 que no sé esto de los arquetipos por mucho que lo he leído y lo he visto y lo he revisto en el directo no me ha quedado muy claro porque si son arquetipos como los que hay hasta ahora no tienen sentido porque es como el racket del pícaro del lanzamiento de hechizos porque te dejan elegir un arquetipo de hechizos a nivel 1 pero tú hasta nivel 4 no puedes elegir una dote de ese una dote ¿por qué? porque las siguientes dotes son nivel 2 o nivel 4 las dotes de arquetipos que te dejan elegir a nivel 1 supone que a nivel 2 tienes la dote gratis de clase es lo único es la única ventaja que tiene que ya es mejor que nada pero bueno ahí está el siguiente libro que va a llegar es Guns and Gears este va a llegar en octubre de 2021 está centrado en Low Technology tecnología básica o sencilla pólvora en vez de rayos láser para que os habéis unido va a ser más tipo armas va a ser más streampunk trae dos clases el inventor y el gun slinger el primero centrado en poder inventar y tener como una especie de robot un constructo de mascota y el gun slinger ya está centrado en el uso de diferentes tipos de armas de fuego pistolas francotiradores escopetas etc cientos de nuevas armas de fuego explosivos y más objetos nuevas reglas de inventos vehículos familiares mecánicos prótesis mecánicas que de hecho han dicho que que el el icónico inventor icónico el personaje icónico del inventor tiene un brazo mecánico o sea tiene muy buena pinta y luego el siguiente que va a llegar este es el que me ha decepcionado a mí un poco pero bueno supongo que habrá gente a la que le va a gustar es el libro de los muertos este va a llegar en marzo de 2022 y este libro ha venido o ha llegado con la idea de queremos seguir metiendo monstruos o haciendo contenido con nuevos monstruos pero no queremos hacer un bestiario completo entonces han dicho ¿en qué nos queremos centrar? en no muertos entonces va a ser un libro también va a ser como el de Secrets of Magic no va a ser solamente reglas no van a ser solamente monstruos como un bestiario sino que va a traer contenido de lore te van a mencionar cosas de como la influencia de los no muertos en Geff en las tierras cenicientas no tierras cenicientas no ay como se llama lo que antes era Last Wall que cuando llegó el tiranoso surrante dijo me libero de la prisión ahora llego con mi ejército de no muertos y me cargo todo este continente no todo este país o región lo estoy buscando rápido porque lo tengo aquí traducido este no es el ojo de la muerte The Gravelands ahí The Gravelands que no me salía efectivamente The Gravelands es donde antes existía Last Wall que ahora ya no existe porque llegó el tiranoso y dijo a tomar por saco y ya está entonces este libro como decía que va a traer este nuevos tipos de criaturas de no muertos pero también van a traer como reglas como han dicho también como convertirte en un no muerto cosa que imagino que en sociedad Pathfinder en un juego organizado va a estar prohibidísimo porque va a ser algo turbio y maligno seguro pero bueno para campañas de casa que no estén ligadas a las reglas de sociedad pues mirad igual aquí tenéis como haceros un poderoso liche y ser el nuevo tirano susurrante vale dejando de lado los los libros de reglas vamos a pasar con los libros de Lost Omen Settings el escenario de Lost Omen Lost Omen la era de Age of Lost Omen es la era actual del mundo de Pathfinder el mundo de Pathfinder está cronológicamente ordenado por diferentes eras la actual es la de los presagios perdidos que es a raíz de la muerte o desaparición o pérdida de poderes divinos de Aroden no se sabe muy bien si ha muerto si se ha ido a por tabaco o simplemente ha perdido su poder divino y ya sus sus clérigos no reciben la magia divina por su parte son principalmente estas posibilidades que hay a nivel general puede ser que haya más teorías rebuscadas podría ser pero bueno habría que preguntar a Haoyin que está investigando qué ha pasado con Aroden una partida muy divertida de Sociedad Pathfinder de niveles 11 bueno qué son estos libros estos libros tengo aquí bastante solamente me falta uno por ejemplo tengo aquí el Lost Omen Legends este libro son libros principalmente de lore este libro te contiene un montón de NPCs importantes leyendas como a Yaga como a Zaresi una general o Goblin de una campaña de primera edición que ahora tiene cierta importancia en en Oprac el Charakter Guide por ejemplo este también te contiene un montón de lore que diferentes tipos de organizaciones como los Hell Knights los caballos de Lashwall pero todos estos libros además de esta lore y esta información te traen también ligeras opciones de personaje arquetipos objetos dotes trasfondos también el más importante podríamos decir que diría el más divertido de leer es este el primero que salió el de World Wide este libro te va a explicar diferentes sitios de los diferentes sitios del mar interior vale por ejemplo vamos a abrir por aquí esta de aquí la Sagalands vale te viene un mapita te viene información y luego te van a ir diciendo diferentes las cosas dentro de este mapa Sagalands está distribuido por las tierras de los reyes Linon las tierras de los señores de los mamuts que vamos a hablar después de una de una campaña y Risen Varysia Neutasilon y te van explicando información o un cierto lore básico de cada de estas zonas o regiones de esta principal zona del mar interior pero además te van a dar arquetipos trasfondos en algunos sitios habrá objetos importantes por ejemplo en Zubia este libro te menciona el elixir de la orquídea solar creo que es un elixir que te da inmortalidad bueno te da inmortalidad te permite vivir más tiempo te lo tienes que seguir tomando para poder ser inmortal estos libros son los Lost Omen Settings son los libros que pertenecen a la categoría de Lost Omen Settings los siguientes que van a venir son a continuación ¿por qué no se ve? vale The Mwangi Expans la expansión de Mwangi la expansión de Mwangi es en concreto una zona del mar interior que forma principalmente la parte norte de Garun y la parte sur lo que viene siendo el mar interior el mar interior es parte del continente de Avisstán y parte del continente de Garun pero la expansión de Mwangi es tan grande tan extensa de hecho os lo podría enseñar con el mapa si no me vuelvo loco para expandirlo vale a ver la expansión de Mwangi es todo esto de aquí va desde aquí arriba hasta aquí abajo y aún más abajo aquí se acabaría este mapa es el mar interior pero este continente es aún más amplio que es Garun y la expansión de Mwangi incluye incluso llega hasta el final prácticamente de este continente que no está dentro del mar interior es donde ocurren principalmente las aventuras de Pathfinder 2 de diciembre este libro va a indagar sobre la expansión de Mwangi que va a traer lore diferentes zonas de mapas concretos de ciudades de subregiones culturas nuevas de hecho de hecho van a indagar en los diferentes tipos de culturas poblaciones o tribus de elfos de la expansión Mwangi que los más famosos podría decirse que son Sekujai ahora mismo que si alguien ha jugado o ha dirigido la de Act of Ashes les va a sonar porque tiene un impacto muy importante aparte del segundo libro nuevos ancestros posiblemente como el Gripply no han confirmado que vaya a ser un ancestro a lo mejor solamente mencionan que existe este ancestro pero yo estoy casi seguro de que van a meter la opción de poder crearte un personaje Gripply que son estos humanoides de tipo rana y bueno eso va a llegar esto no lo he dicho va a llegar en julio de 2021 que eso es importante comentarlo el siguiente libro que va a salir al cual le tengo yo también muchas ganas es el del Gran Bazar el Gran Bazar es un mercado super gigantesco que ahora mismo no recuerdo donde está exactamente voy a buscarlo rápidamente porque en alguno tiene que estar ahora está en Absalon tiene sentido está en el en el distrito de las monedas de Absalon en el distrito del mercado obviamente entonces este Gran Bazar de hecho enseñaros no tengo la captura porque en eso no lo he hecho pero enseñaros un mapa del Gran Bazar o sea un mapa enorme de una parte de un distrito de Absalon o sea flipar lo que es en sí Absalon de hecho vamos a hablar de Absalon un poquito más adelante justo después pero en el Gran Bazar que va a traer el Gran Bazar que hemos dicho no sé si lo hemos mencionado pero el Gran Bazar sale en octubre de 2021 va a ser una mezcla de información y ejemplos de tiendas mini historias de mercados quest hooks como pequeños ganchos de historias de misiones para tus para tus jugadores en plan pues al mercader no sé qué le ha pasado no sé cuántos para que tú puedas utilizarlos para tus campañas te van a traer un montón de objetos nuevos objetos como yo-yo mágicos o algo que me hace mucha gracia y quiero que un personaje mío lo tenga esta silla de ruedas de combate me quiero hacer un personaje que no pueda andar y tenga esta silla por favor va a ser súper épico un pícaro que no pueda andar que va a ir de víctima es que ya tengo todo pensado pero bueno esto de gran bazar sale en octubre 2021 toca esperar demasiado para mi gusto pero bueno no dieron mucha más información que esto que va a salir el contenido que va a tener pero hay un par de objetos que aumentaron el guión mágico la silla esta y cositas así el siguiente libro de Lost Women Settings que este va a ser una pasada se ha retrasado muchísimo muchísimo tiempo pero el siguiente que va a llegar en octubre de 2021 también vale no me había fijado no yo creo que no es octubre de 2021 yo creo que esto me he equivocado efectivamente me he equivocado no es en octubre sino que es en noviembre de 2021 un mes después este libro se ha retrasado mucho tiempo este libro lo que han comentado es que ha pasado de las primeras de un libro de unas 100 150 200 páginas a un libro final de 400 páginas sobre la ciudad del centro del mundo llamada Absalom 400 páginas 400 putas páginas ¿cuántos tiene el Advanced Plager right? tiene que tener 100 200 como mucho el cole tiene 600 si no recuerdo mal 270 va a ser más más grande más gordo que el libro del Advanced Plagers Guide que me dio un montón de contenido flipas flipas vale ¿qué va a tener este libro? pues toda la información posible sobre Absalm que me gusta a mí que tenga y que a lo mejor si llego a las preguntas voy a espalinar como un cabrón esa pregunta es si van a mencionar algo de las pruebas de la piedra estelar ojalá ojalá mencionen algo aunque no digan qué pruebas son exactamente porque de eso en teoría va a haber una campaña una aventura un módulo o algo en un futuro una aventura supuestamente hay rumores de que va a haber una aventura de esto pero ojalá mencionen cómo son o qué más información sobre esas pruebas a mí me encantaría para que no lo sepa Absalom es la ciudad del centro del mundo es la ciudad más importante del mundo de Golarion es la ciudad que fundó a Roden cuando levantó la isla de Cortos al recoger el fragmento del meteorito que destruyó su civilización y al tocar ese fragmento hizo las pruebas y se convirtió en dios ese fragmento lo escondió o lo puso en medio de una catedral que es la catedral de la piedra estelar e hizo una serie de pruebas mortales para que cualquiera no pueda simplemente ir a tocarla y someterse al test supuestamente es como no estoy del todo seguro porque lo he leído de diferentes versiones pero lo que me cuadra es que a Roden cuando tú tocas la piedra te sometes a una especie de pruebas si te sometes a un tipo de pruebas o al menos puede ser que sea dios o no pero además creo que a Roden hizo una especie de pruebas generales para un laberinto y cosas así para llegar hasta la piedra creo que son como dos tipos de pruebas no estoy del todo seguro ahora mismo no lo podría poner a mano al foco pero me suena que es algo así pruebas hay no sé si son dos pruebas una de las piedras y otra para llegar a la piedra o solamente una de las dos vale y el siguiente que este ya estaba esto ya lo pusieron en un blog en un post del blog hace tiempo que llega en diciembre de 2021 es Monsters Lost Omen Monsters of Meath esta imagen no la he sacado del directo sino que la he sacado de la propia web esta es la versión lo que os he comentado antes de Lost Omen Legends que tiene un montón de NPCs importantes como Baba Yaga Yatembe el Trianos Surrante que es este de aquí vale Abigail Thrun esta versión este Monsters of Meath va a ser lo mismo pero con monstruos épicos en vez de NPCs humanoides gente así importante este va a traer como criaturas super épicas del mundo de Golaryon por ejemplo en la portada lo que se está viendo es un Linorm los Linorm son una especie de dragones muy peligrosos que no solamente te maldicen cuando están vivos sino que cuando mueren también te maldicen es una maldición super tocha y son unas criaturas que para convertirte en un rey Linorm para gobernar una de las ciudades o regiones de las tierras de los reyes Linorm tienes que matar a uno de ellos o derrotar más bien porque hay una reina Linorm que ha subyugado a uno se llama Estritz o Astritz si no recuerdo mal bueno esto va a salir en diciembre de esto no han hablado nada que yo sepa en la Paisocon porque hicieron un post hace tiempo y pasamos pasamos a la sección de aventuras ¿qué son estas aventuras? pues las aventuras de hecho las aventuras pueden ser desde campañas con aventure pads que son pequeños libros que son volúmenes de una campaña en vez de darte una campaña entera a un libro super tocho te lo dividen en diferentes libros pequeños para que tú puedas jugar hasta en cierta parte o no sé qué por ejemplo yo estoy dirigiendo las ruinas de las bóvedas de la abominación perdonad que es una aventure pad de tres volúmenes el primero es del 1 al 4 luego del 5 al 7 o del 5 al 8 y luego del 8 al 11 o así mientras que los habituales que son en vez de 3 son 6 te llevan desde el 1 hasta el 20 el siguiente el siguiente que va a salir es el torneo del puño de rubí de test de fist of the ruby phoenix que este va a salir en julio el día 7 de julio y va a salir entero esto quiere decir que ese mismo día van a salir los 3 volúmenes porque en teoría deberían haber empezado a salir el mes pasado pero por problemas de logística lo han tenido que retrasar y sale todo el 7 de julio es de niveles 11 al 20 puedes enganchar la de ruñas de la abominación que es la que estoy diciendo yo que acaba nivel 11 y luego jugar esta o puedes hacerte personajes a nivel 11 y tirar para adelante el test del puño de rubí es un el torneo del puño de rubí es es no joder es que me estoy diciendo puño y no sé por qué lo estoy mezclando con otra cosa el torneo del phoenix de rubí es un torneo muy especial que creó haojin que descubre cada 10 años entonces esta campaña también es en cierto modo un honor o un sí una especie de honor al módulo que hicieron de este tema de este torneo hace 10 años lo he dicho sale en julio niveles 11 20 después va a llegar strength of the thousands la fuerza de los mil este va a salir desde agosto hasta diciembre son 6 volúmenes de niveles 1 a 20 casi seguro que no lo han dicho pero seguramente sean 1 a 20 como todos los test son de 6 volúmenes y trata sobre la academia de magamba fundada por los 10 guerreros mágicos de yatembe en la espacción de mewangi tiene muy buena pinta la verdad las cosas como son tienen muy buena pinta el siguiente que va a salir después de eso va a ser quest for the frozen flame la misión por la llama congelada helada que va a tener lugar en las tierras de los de los señores de los mamuts confundo linon kings con mammoth la verdad además están prácticamente está en un lado está los reinos linon y risen y los reinos de los señores de mamut que bueno tienen lugar allí de hecho el reino spoiler bueno spoiler teoría mía casi segura y yo creo que va a ir por ahí los tiros en 3 segundos 3 2 1 si no has pausado o no has pasado el vídeo pásalo si no quieres comerte el spoiler pero estoy casi seguro de que esto va a tener que ver con los gigantes de hielo los gigantes de hielo parece ser que se han retirado temporalmente los gigantes de hielo siempre han estado en una guerra interna con los señores de los mamuts y de hecho los señores de los mamuts ahora mismo están relajados porque por todas sus fronteras como que se han acabado o se han apaciguado los conflictos con los orcos de Belf que ahora se están civilizando un poquito más en Irtisen ahora la reina que hay es un poquito menos chunga entonces como que se han relajado un poco los gigantes de hielo se han retirado para ver si se confían y yo estoy casi seguro de que va a tener que ver o el enemigo final los enemigos principales de este adventure path de este va a ser los gigantes de hielo finalizado el spoiler 3 volúmenes seguramente sea de nivel 1 al 11 como las ruinas de abominación y ya os digo enero, febrero y marzo de 2022 ya acabamos con los abertum path y vamos a ver los dos módulos que van a llegar el de malevorance también el 7 de julio es un módulo para personas de nivel 3 no han dicho en que nivel se acaba pero solamente sea nivel 3, 4 o 5 los módulos son de ciertos niveles y es una especie de aventura un módulo de varias horas varias sesiones que tiene pinta de ser como una especie de casa embrujada de investigación de fantasmas cosas así en plan siniestro luego va a venir uno al que le tengo muchísimas ganas muchísimas ganas que es Night of the Grey Deep que tiene lugar en Gep un lugar que nos ha explotado o explorado mucho Gep es una nación que está muy 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 jodida porque no han parado de revolucionar o sea había un montón de revoluciones y están muy jodidos pero es que esto lo que más me gusta es que es una aventura un módulo para niveles 16 16 16 o sea flipas es mucho o sea vamos a poder ver como es el combate a niveles altos fácilmente en plan rápido o sea te haces un personaje 16 y juegas esto y ves si los combates van a ser muy largos si van a ser muy complicados si vamos a poder ver personajes pregenerados con el equipo que recomiendan para esos niveles que son importantes pero es que yo sigo pensando que a niveles altos para frente a una edición es mortal o sea yo he visto criaturas de nivel alto de los aventuras que estoy dirigiendo y he dicho como cojones van a sobrevivir a esto o sea un boss de 8 fases me acuerdo que con un personaje a nivel 18 el boss le pegaba con un 2 o sea solamente fallaba con un 1 en el lado porque y con un 1 en el lado no era fallo crítico era un fallo normal porque porque era un éxito y pasaba a ser un 1 pasaba un fallo normal y ellos tenían que golpear con 15 o 16 para adelante es como pero vamos a ver vamos a ver que no es imposible que lo hagan entonces tengo muchas ganas de ver este este módulo para ver como son los combates de nivel alto los combates modelados y los combates no severos no creo que haya ningún combate combate extremo la verdad porque un extremo a esos niveles es que te mata instantáneo o sea no hay otra no hay forma de verdad no no es que no se me ocurre un combate extremo que no pueda que no te mate o sea no simplemente no se me ocurre pero bueno lo dicho esto sale en octubre módulo que ocurre en el país revolucionario legal personaje nivel 16 yo imagino que sea nivel 16, 19 o 16, 20 ya que es un nivel tan alto yo imagino que te querrán enseñar los personajes hasta el final hasta el nivel 20 y la última aventura que ha salido justamente ayer es Dinner at Leon Lodge esta aventura no es un módulo sino que es un one shot esto es una partida de inicio y final unas 4 o 5 euritas con unos personajes pregenerales de nivel 2 ya está sancionada también para sociedad Pathfinder y esto es todo esto es todo amigos así importante yo diría que lo primero o sea lo que nos va a llegar así rápido va a ser lo más lo que la gente tiene más ganas que es Secret of Magic que llega en agosto en julio llegan muchas aventuras y también llega además el libro de la espacio Mwangi que hay muchas ganas y ya yo diría que lo siguiente el premio gordo viene en octubre y noviembre que va a llegar lo del Gran Bazar va a llegar lo de Absalom y va a llegar también el segundo libro importante de reglas que traen nuevas clases la de Guns and Gears así que nada tenemos contenido para mucho tiempo aparte de todo esto seguramente irán saliendo más cosas por no mencionar que a lo mejor si veo que este vídeo es útil para la gente que si es así por favor darle un like suscribiros y sobre todo dejarme un comentario de si os ha gustado si cosas que os gustaría ver o cosas que tal porque si es así a lo mejor hago también un vídeo para los escenarios de Sociedad Pathfinder haciendo un resumen de algunos de ellos así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego